Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. El Instituto Salvadoreño de Turismo. Desde acá nos vamos a trasladar hasta San José Los Sitios en Talnique porque nosotros fuimos parte de toda la alegría que se llevó a cabo en el tradicional desfile de correo. Del 14 al 23 de marzo San José Los Sitios en el municipio de Talnique realiza sus fiestas patronales en honor a San José y la Virgen. Y para hacer la apertura de estas fiestas, la Municipalidad y el Comité de Festejos realizan este alegre y divertido desfile de correo. Con entusiasmo reparte alegremente de manera personal los programas de las fiestas en la Alcalde Municipal. Toda fiesta siempre comienza con un desfile de correo. La verdad es que hoy queremos hacer algo diferente. Primero porque la gente se lo merece. Esta es una fiesta. Este montón de gente que ha venido solo para disfrutar del desfile de correo, que es el arranque, por supuesto, de las fiestas patronales en cada uno de los municipios. Y Talnique, por supuesto, no debe quedar atrás. Así es que gracias y bueno, donde nos ven, que vean todo el desarrollo de nuestras fiestas patronales en San José Los Sitios. Todo el pueblo sale de sus casas a presenciar cada una de las actividades que va desarrollando el elenco artístico que participa en este desfile. Los enmascarados y personajes mitológicos salvadoreños se encargan de jugarle bromas a los espectadores y a más de alguno nos ponen a bailar. De eso se trata de disfrutar en familia, sanamente, pues estamos aquí iniciando año con año nuestras fiestas patronales en honor a San José y la Virgen. La verdad es muy importante mantener vivas nuestras tradiciones. De esta manera podemos convivir en familia, en amigos, tradicionalmente y culturalmente. Un saludo para todos nuestros hermanos que están allá en el exterior, pues diciéndoles que estas son sus fiestas, para que vengan y disfruten. Pero si no pueden venir a través de estos medios, usted las está disfrutando. Y decirles que San José Los Sitios los sigue esperando. Estabilidad y destreza reflejaron estos motociclistas. Lo cierto es que adultos y niños disfrutan de esta actividad. Es bien bonito, es bien divertido y la pasamos bien. Y le agradecemos al señor alcalde porque él es el que pone todo para nosotros. Y le damos gracias a Dios porque él ganó otra vez. Le mandamos un saludo con mucho cariño de acá, de Los Sitios Tarniques. ¿Qué tal está pasando en esta fiesta? Muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Toda la carroza y estos payasos que van, todo está muy bonito. Y que esta tradición no se pierda porque le da realce a la comunidad. Y todo esto pues gracias al alcalde. Al finalizar el recorrido, se realiza este show especial a cargo del Circo Los Cañonazos. Estas fiestas son sinónimo de alegría. Que nos provoca salón y lazos de hermandad. Y justo eso vivimos en San José Los Sitios Tarnique. En el inicio de sus fiestas patronales. Los paseos en plena naturaleza son estupendos para la salud y muy divertidos. Por eso en estas vacaciones de verano tienes que visitar Paso de la Alaska. Estimulemos nuestros sentidos y el organismo disfrutando del paisaje y del aire puro que te ofrece este lugar. Paso de la Alaska. Líderes en excelencia gastronómica, alojamiento y diversión extrema. Ya regresamos con más de Mi País TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!